Iniciamos con la cartelera digital Cultura de Género, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Herramientas teóricas de la perspectiva de género. 12 de junio llegamos ya a nuestro viernes de herramientas teóricas de la perspectiva de género y el día de hoy vamos a compartirles la intervención de la maestra Marta Ferreira. Ella es directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres que participó en un conversatorio digital que organizó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, que se tituló Igualdad de Género desde la Niñez, una vida con derechos sin etiquetas. Y bueno, entre varias participaciones muy interesantes al respecto de este tema, la maestra Marta Ferreira Beltrán compartió datos muy importantes en relación a las niñas, niños y adolescentes. Por esa razón, decidimos en este viernes de herramientas teóricas de la perspectiva de género compartir su participación. Agradecemos a Marta Ferreira y a SIPINA por autorizar que podamos compartir los contenidos de este interesante conversatorio digital. Y pues con eso cerramos esta semana de Cartelera Digital Cultura de Género. Vamos a escucharla. Igualdad de Género desde la Niñez. Una vida con derechos sin etiquetas. Sigue Marta Ferreira. Ella es la directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva en el Instituto Nacional de las Mujeres. Licenciada en Historia y maestra en estudios políticos y sociales. Ha trabajado en temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, género y políticas públicas. Fue su directora de la revista Debate Feminista. Una gran, gran, gran revista en este país desde hace muchos, muchos, muchos años. Con, bueno, con artículos de primera, ¿no? Debate Feminista ha ayudado mucho al desarrollo del movimiento de los movimientos feministas y de género en este país. E integrante de su consejo editorial. Secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género. El PUEJ de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, pues, aquí está Marta Ferreira y tú. Muchas gracias, muchas gracias José Luis. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Es un honor para mí compartir aquí esta plática con gente que admiro y que respeto mucho. Juan José, quiero decirte que yo me habría quedado escuchándote toda la tarde. Así que muchas gracias también porque, bueno, lamentablemente la iglesia no es la única institución patriarcal que tenemos y que alimenta y realimenta y reconfigura la desigualdad de género, las universidades. Y lo decía José Luis en cuanto al derecho, ¿no? El derecho a la universidad son partes derivadas también de la iglesia y la familia y la escuela, etc. Entonces, bueno, yo soy la quila, creo que la, no sé si hay alguien también de Sipina. Estoy en la función pública, o sea, mi responsabilidad tiene que ver con la implementación de políticas públicas. Entonces voy a pasar a hacer algún repaso sobre el tema de, fundamentalmente de niños, niñas y adolescentes. Y particularmente el tema del embarazo adolescente y el embarazo infantil en el país, en México. Es que en ese país viven 22 millones de, más de 22 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años, de las cuales 11 millones son varones y 10.9 son mujeres. Entre ellos, por supuesto, como ustedes pueden imaginar y como todos y todas en este país, pues viven problemáticas múltiples de violencia, bajo aprovechamiento escolar, inexistencia, no pueden asistir a la escuela por razones económicas en general y a veces por razones económicas y de género, como sucede en muchísima población rural e indígena en el país. Y esta cifra sí es muy alarmante, me imagino que todos aquí lo conocen. Mónica presentó hace un ratito unos datos también, son muy alarmantes, pero tenemos de este total 21 millones viven en pobreza. O sea, 21 millones de esos niños viven en pobreza. 4 millones no asisten a la escuela, cada día mueren 3 de ellos víctimas de violencia. Una de cada 5 personas desaparecidas pertenece a este sector de población y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por razones causadas de manera intencional. Esto me parece muy interesante. Es una, unos resultados relevantes de un ejercicio de encuesta que participaron 5.6 millones de niños, niñas y adolescentes de 3 rangos de edad, de 6 años hasta 17. El 40% de estos niños y niñas y adolescentes dijeron que enfrentan violencia en su hogar, golpes, groserías y otros mecanismos para hacerlas sentir mal. El 17.7 de las niñas y niños entrevistados, entre 14 y 17, refirió a algún tipo de violencia sexual. Y sobre los roles y estereotipos, los resultados muestran que una proporción mayoritaria de adolescentes percibe que solo en los hombres se ve aceptable salir de noche, dormir fuera de casa, un 34%, y salir a la calle sin la autorización de un adulto. Una minoría que no rebasa el 4% en cada una de ellas, de las tres conductas consideradas, percibe que es aceptable que las mujeres las realicen. Aquí les quiero contar, porque como no tenemos mucho tiempo, quiero ir a la parte de la política pública, que es, como bien decía Mónica, una responsabilidad del Estado. Yo creo que en este sentido, todas y todos tenemos algo que hacer, desde diferentes frentes, por supuesto. Desde la sociedad civil, desde la religión, desde la iglesia, desde las escuelas. Pero la política pública es una herramienta importantísima para la transformación. En este sentido, desde 2015, en México existe lo que llamamos la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, que es ENAPEA. Y esta es una, en potencia, es una gran ruta para la igualdad en la niñez, para llegar a la igualdad en la niñez y la adolescencia, y promover su derecho a la participación. El objetivo de esta estrategia nacional es reducir el embarazo adolescente a través del absoluto respeto de los derechos humanos, pero fundamentalmente dos objetivos. Disminuir a cero los nacimientos de niñas de 10 a 14 años, o sea, erradicar los embarazos infantiles, que en los últimos años van en ascenso, y reducir en 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030. De acuerdo a la última encuesta nacional de dinámica demográfica, la ENADIT, de 2018, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años es de 70.6, lo que revela que por cada mil adolescentes en el país se dan 70.6 nacimientos. Lo anterior equivale, o sea, estamos en un índice altísimo que nos coloca en los niveles más altos de los países de la OCDE. De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 60% de las adolescentes utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, cosa que es bastante positivo dentro del desastre de la situación. El 36% de las adolescentes que no utilizó ningún método anticonceptivo lo hizo porque no planeaba tener relaciones sexuales. En 2006 se estima que ocurrieron 11.808 nacimientos de niñas de 10 a 14 años, lo que implica 32 nacimientos diarios. Este dato es un dato global, es un dato mundial. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población a nivel nacional, se estima que la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes de 10 a 14 años es de 2.28, esto es, de cada 1.000 niñas aproximadamente 2.28 fueron madres en 2018. El embarazo adolescente representa un problema público que pone en riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes. Esto para nosotros es un tema fundamental porque me parece que lo decía Gendes en su última diapositiva cuando hablaba de proyecto de vida. Para nosotras en InMujeres es una prioridad fundamental recuperar y trabajar sobre el derecho de las niñas en este país y las adolescentes a tener un proyecto de futuro. Está comprobado por evidencia y por muchísimos estudios que se hacen que mientras más estudian las niñas, mientras más años de educación tienen, menos embarazos adolescentes hay. Lo que quiere decir que si podemos alargar el tiempo de estudio y posponer lo más posible el tiempo de maternidad de estas niñas, las posibilidades de que esas niñas y adolescentes construyan un futuro y construyan un ideal de proyecto, tengan un proyecto de vida, es enorme. Lo que quiero decir es, me quedan dos minutos, quiero decir que nosotras, o sea, a través de toda la experiencia internacional que existe en materia de educación sexual integral para todo el recorrido escolar y la relación que eso tiene con la reducción del embarazo adolescente, tenemos todas las esperanzas de que esto promueva y permita un desarrollo más pleno de los proyectos y de las vidas de niñas, niñas y adolescentes. Eso tiene que ver con el país que queremos, con el futuro del país que queremos construir y pensamos que es una herramienta de política pública que necesita ajustes. La NAPA es una estrategia que necesita una estrategia más firme y más clara en todos los estados, pero que nosotros relacionamos muy de cerca, muy cercanamente, con la educación integral de la sexualidad. Entonces, este tema también se cruza, o como no, Juan José, con la Iglesia, con las resistencias de muchos de los estados de la República y con eso que se ha llamado ahora, que se llama PIN parental, que es el supuesto derecho de los padres, o el argumento es el derecho de los padres y de las madres, a decidir quiénes toman y quiénes no toman esta educación integral de la sexualidad. Entonces, creo que este es un tema que nos une a todos aquí, o sea, que permite que hagamos como un camino entre todos los ponentes que he estado escuchando y me alegra haber estado al final para poder resumir de alguna manera cómo todas las formas de discriminación, la desigualdad de lo que hablaba Mónica, lo que hablaba Gendes, perdón, me olvidé tu nombre, Yair, lo que hablaba Yair sobre el tema de la implicación de los varones y de la transformación de los estereotipos y toda la parte de la carga de la reproducción del patriarcado que está tan enraizado en la Iglesia, creo que son obstáculos que nos están llevando a que esta posibilidad de educación de niñas, niñas y adolescentes en la escuela, de la sexualidad, que está comprobado, comprobado que baja, que baja y reduce el número de embarazos adolescentes que se lleve a cabo. O sea, tenemos que, creo que, unir fuerzas de todas partes, no solamente de la institución pública, para dar esa batalla en común por el futuro y los proyectos de todos los niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu intervención y esta, digamos, brillante exposición sobre qué está haciendo el INMujeres para prevenir el embarazo adolescente y la apuesta por un desarrollo educativo y un modelo educativo mucho más incluyente, de largo plazo, de largo alcance y de oportunidades para que las niñas y adolescentes pospongan el embarazo el mayor tiempo posible. Para mí, los niños, niñas y adolescentes son, en el mundo que conocemos, un espacio que los adultos creen virgen y creen para colonizar. O sea, esto tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la relación del patriarcado con las mujeres, con los niños, con las niñas, que es un espacio al cual van a ir a colonizar y, por lo tanto, van a esclavizar, van a subyugar y no tiene más ni derechos ni ningún tipo de autonomía. Como decía, nos explicaba antes también, Yair, muy bien esa parte donde los niños y niñas tienen derechos, tú también hablaste de eso, José Luis. Entonces, yo creo que esta parte hace que los padres y las madres piensen o crean, como decía Juan José, que pueden decidir sobre qué tipo de educación tienen es buena o no es buena para los hijos en materia de sexualidad. Por supuesto, la mejor educación sexual para esos padres es ninguna educación sexual, ¿no? Entonces, yo creo que este tema del PIN parental es un tema muy grave que ha avanzado, está avanzando en el país. Hay cuatro estados de la República, yo tomé nota aquí, son Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Veracruz, que ya tienen iniciativas para legislar esto, como, reconociéndose, como decía Juan José, como una, mis hijos son míos y yo decido. Es el mismo argumento que cuando tú ves a un padre o una madre pegar a un niño en la calle o maltratarlo y te dicen esto es mío, como si fuera un objeto, algo que les pertenece, por eso hablaba de un territorio a colonizar. Entonces, yo creo que esto lo que nos lleva es a una política, realmente tenemos que enfrentar un tiempo de despatriarcalización, de despatriarcalizar el Estado en todos sus sentidos, de dar vuelta como un calcetín, cómo se han hecho las políticas públicas, de dar vuelta la educación, de dar vuelta la religión también, me sumo a lo que decía Juan José en ese sentido. O sea, yo creo que aquí tenemos un tipo de cambio que tenemos que asumir por el bien, no solamente de los niños y niñas del presente, sino de quienes serán los adultos y adultas del mañana y que van a construir y llevar este país hacia el mejor puerto posible. Ella fue la maestra Marta Ferreira, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres, que nos autorizó junto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y PINA de poder compartir esta interesante participación que tuvo en el conversatorio digital Igualdad de Género desde la Niñez, una vida con derechos sin etiquetas. Con eso concluimos nuestra semana de Cartelera Digital Cultura de Género. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana aquí por Facebook Live con prácticas de autocuidado para mujeres y hombres. Esta fue una emisión más de la Cartelera Digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.